Estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono en medio de cerdines. Eres Jesús, tú que eres aclamado por ángeles, eres de un lugar, tú que estás sentado sobre el trono de gloria. Tú que estás en el trono en la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, eres de un lugar. Ven a este 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 lugar. Señor, tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono en medio de cerdines. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Tú que estás en el trono en medio de cerdines. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Tú que estás en el trono en la alabanza de tu pueblo. Ven a este lugar. Tú que estás en el trono en medio de cerdines. ¡Suscríbete al canal! Ven a este lugar, llena hoy de vida, llena hoy de vida, llena hoy de vida. Llena hoy de vida, llena hoy de vida, llena hoy de vida, llena hoy de vida. Llega una vida, Señor.